¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al canal. Yo soy Ana y hoy os traigo un nuevo Let's Talk. Esta sección propia del blog es donde escojo un tema y os doy mi opinión, os hablo sobre ese tema. Y luego os dejo a vosotros que me contéis vuestra experiencia, lo que opináis, y si pues hacemos un poco de charleta entre todos. Empezamos ya diciembre, concretamente hoy es 1 de diciembre de 2017, y creo que es una buena oportunidad repasar los retos literarios que nos pusimos a principios de año, en enero de 2017. Y nada, explicaros qué retos me propuse hacer, si los he conseguido o si los voy a conseguir. Así que vamos a empezar. En enero siempre me ocurre pues que estoy como muy efusiva y tengo muchas ganas de hacer todos los retos que se me proponen o que veo en todos los blogs. Y como ya tengo experiencia en no conseguir ninguno, pues este año decidí hacer solo dos. El primer reto, el primer reto no, el primer no. El primer reto que me propuse fue el de Eva, el del blog Entre Libros y Tintas. Propuso hacer un bingo literario con 30 casillas y en cada una de las casillas pues se tenía que leer un libro diferente. Por ejemplo tenemos un libro de menos de 100 páginas, un libro de varios autores, releer alguna novela. Y en la fila del medio se ven 5 que es el título o autor que empiece por la letra B, por la letra I, N, G, O, haciendo la palabra mínimo. Durante todo el año se ha ido actualizando este post que publiqué en enero. Si pincháis en el menú en la parte superior del blog, allí hay una pestañita que pone reto, si sale el reto de Eva. Ahora está la actualización de noviembre y ya veréis que ni para atrás lo voy a conseguir, no lo voy a conseguir. Eso está absolutamente caro porque como no me acuerdo nunca de los retos así, pues no me leo los libros que corresponden. O sea yo voy leyendo, voy leyendo lo que me apetece y no caigo nunca en Ah pues ahora tengo que leerme uno que empiece por la letra B. Ah pues ahora no, soy un desastre con estas cosas y no. Así que ya doy por hecho que no lo voy a conseguir porque me faltan un mogollón de casillas y claro no puedo repetir libros, que tampoco caro, eso es feo. Así que no lo voy a conseguir pero me ha gustado mucho cuando me leía un libro y veía, ah está ahí, pues me hacía gracia porque iba consiguiendo el objetivo. Ha sido divertido la verdad y si lo vuelve a hacer para el año que viene, para el 2018, pues creo que también me voy a apuntar a ver si me acuerdo del bingo. Además en el post tenéis todas las reseñas, os voy linkeando las reseñas allí por si queréis, por si un título os hace gracia pues tenéis la reseña por allí. Y el segundo reto como no es el de Goodrich, es el segundo año que hago este reto y tampoco creo que lo vaya a conseguir. Es decir, qué desastre, qué desastre de retos. No, a ver, me propuse leer 30 libros y en Goodrich llevo 22, aunque son 23 pero hay un libro que no encontré en Goodrich que me leí. Pero bueno, llevo 23 así que es el mejor resultado de reto de Goodrich que he hecho nunca en la vida. Y el año pasado creo que me propuse 25 y no llegué y este año amplía 30 y bueno, 23 me han quedado unos pocos. Pero estoy contenta dentro de lo que no lo voy a conseguir porque este mes tengo pendiente, seguro me voy a leer uno y tengo pendiente otro que no sé si me lo voy a terminar. Están ahí esos dos pero bueno, que tampoco llego. Pero la verdad es que es eso, estoy contenta porque bueno, he hecho más de lo que yo pensaba, que pensaba que iba a hacer 10. Así que estoy contenta por eso y la verdad es que es muy motivador por eso, ¿no? Porque cuando lo terminas pues te hace gracia el hecho de poner que lo has leído y ves que la rayita va subiendo. Y eso pues te motiva a seguir leyendo más y más. La verdad es que en enero me propuse leer dos libros al mes y no lo he conseguido. Ha habido algunos meses que he leído uno, que me he encallado eso, en uno o que no he leído ninguno, no los he terminado. Y por eso he ido menguando. Pero bueno, la cosa está ahí, no voy a dejarlo, voy a seguir con los retos y a ver este año en cuáles me apunto. El de Goodreads ya os digo que seguro que sí y luego pues de algún blog y tal que haga pues también, la verdad es que me hacen gracia participar en cosas de otros blogs. Así que hago un llamamiento, si tenéis blogs, si sabéis de retos para este 2018 pues dejádmelo en los comentarios que os estaré muy agradecida. Echaré un vistacillo por allí a ver lo que hay. Y nada, ahora quiero que me contéis vosotros si os habéis apuntado a retos durante este 2017, si lo habéis conseguido, si lo vais a conseguir. Si os habéis pasado, habéis leído mogollón y os habéis pasado, que eso está muy bien, a ver si algún año me toca a mí. Y nada, dejádmelo todo en los comentarios o en el blog, yo os voy a leer y os voy a responder como siempre. Y nada, ya sabéis que me podéis seguir en Facebook y en Twitter, también nos podemos seguir en bloggers.net y en Goodreads. Podéis seguir todas las actualizaciones en el blog. Os podéis suscribir si no lo habéis hecho ya, darle a la campanita para estar al día de todos los vídeos que voy subiendo cada viernes. Con horario a las 8 y media de la noche, hora española. Le podéis dar like si os gustan estos vídeos así de Let's Talk, para hablar y charlar y demás. Para que yo lo sepa y para seguir haciéndolos. Y nada, que nos leemos y nos vemos. Adiós.